Díselo Cristian Pero vecino selección, ok Oye José Luis Rodríguez Oye como suena la banda Oye José Luis Rodríguez Oye que amadito swing Cuando Jesucristo trajo su escritura El que es lo primero que dijo Que lo bueno no duro Cuando Jesucristo trajo su escritura El que es lo primero que dijo Que lo bueno no duro Y eso yo lo siento Por el gran vida Que yo tengo una pena Que me va a matar Y eso yo lo siento Con el gran vida Que yo tengo una pena Que me va a matar ¡Ay no! ¡Oh! 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Suena Wander. Suena Josero. El rubiote. Cosa los rubiotes. DJC. Congresor. D Sind스 D ж Boris. Dantu. Centroел. itu. Probable. Gracias por ver el video.